Bueno, esto de los de Intel te lo enseño, activo una capa y ves cómo va dibujando la capa y va dibujando en amarilla. Pero bueno, ya está. Esta vez hace unas líneas aquí, de aquí a aquí, esta es la amarilla, que es el color que tiene la capa. Pero nada más, o sea, si tú defines una capa y dibuja en esa capa, te sale con el color que tiene la capa, obviamente. Para eso te lo enseño nada más. Gracias. Y así da igual los de Intel, que son dos líneas. Qué triste, ¿no? El cagabero. A ver, ¿dónde va la viga? Sí. Yo trabajaba en una empresa constructora, yo no me enteraba de nada. ¿Tú trabajaste? Sí, pero yo era el que llevaba los papeles, facturas, pagaba, pero yo no hacía nada de plano ni nada. Los veía, fotocopiaba, pero no hacía nada con ella. Y se aprende un montón yendo a la obra. Ahí teníamos un arquitecto que daba prácticas de obra, y con él tenías que emulsir un trozo, era tu examen. ¿Cómo vas a corregir a un costo de tercino? ¿Cómo te iban a salir a decir? ¿Cómo, cómo, cómo? Te hacías hacer un trozo de emulsino. ¿Cómo? Un metro. ¿Cuál va? Y decía, si tú no sabes ni enlucir, ¿cómo vas a corregirle un constructo de una arménica? Si no sabes ni cómo reaccionar la tribu. ¿Qué sabes hacer? Es el tema raro. Ningún otro profesor solo era el único que decía, te llevaba a obras y te hacía hacer otras. Claro. Te llevaba aquí a construir, le premiaba incluso en España, arquitectura urbánica tipo Gaudí y esa onda. Entonces, te decía, claro, si tú tienes que saber, si tú no sabes... Bueno, pues ya están hechos los dinteles, las entradas. Ya está, oí, lo he dado de las capas. Que sepa que tiene que distribuir las cosas.